Saludos a mi gente. Yo sé que hay mucha gente que me están preguntando si es verdad que mi hermanito se murió hoy. Y quiero decirle que sí. Y yo quiero recordar a mi hermano como todos lo recuerdan, que lo conocen, que fue la persona con tanto corazón. Estaba hablando con él ayer y todo estaba bien. Y le quiero darles gracias a toda la gente que me están tirando y me están dando su apoyo. Por favor, ora por él. Esta noticia es demasiado fuerte para mí. Porque mi hermanito era mi todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!